Un particular solicitó a la Oficina de la Presidencia de la República el currículum vite de los integrantes del Gabinete Presidencial en Lenguas Zapoteca. Del análisis normativo que hicimos, fue posible concluir que la instancia pública sí cuenta con atribuciones para conocer de lo requerido. Garantizar el derecho a saber en lenguas indígenas es una condición indispensable para escuchar e incluir a estos grupos en las estructuras, canales o espacios formales de participación política y especialmente en aquellos asuntos que directamente afectan su vida cotidiana y vulneran sus derechos de manera sistemática. En la medida en que el Gobierno ofrezca la información en la lengua señalada, se promoverá que durante la generación, publicación y entrega de la información pública prevalezcan los principios de accesibilidad e inclusión para el empoderamiento ciudadano y se fomentarán las estrategias que reduzcan la discriminación y marginación que sistemáticamente padecen estas poblaciones a fin de lograr un régimen político verdaderamente inclusivo, abierto, plural y democrático. Pongo a su consideración revocar la respuesta emitida por la Oficina de la Presidencia de la República a efecto de que asuma competencia y emita la respuesta que en derecho corresponda y de localizar la información, la entregue traducida a lengua zapoteca.